Dame algo parecer Ya no nos vemos ni comemos ni nada Dame algo parecer Desde que te fui tú siempre llamo una masa Dame algo parecer Dame algo parecer Dame algo parecer Desde que te fui tú siempre llamo una masa Dame algo parecer Ya no nos vemos ni comemos ni nada Dame algo parecer Desde que te fui tú siempre llamo una masa Dame algo parecer Dame algo parecer Dame algo parecer Desde que te fuiste, yo te llamo una más Ya sé que ese drama, nena, es solo mío Vine pa' buscarte puestos pa' lo mío Vamos a recorrer la sala Vamos a tumbarle el piso Si me pego el resultado de lo bueno que me sale Tengo todo más a mano y prefiero quedarme A veces como lo veo no es como me sale Pero te quiero al aire y eso es lo que vale Mi cabeza en la calle, el estampón en los precios Yo ando quemando tranquilo, pateando por congreso Tengo a esa nena ganada pero ella piensa que no Si se lo noto en su cara, si se lo noto en su cara Tengo las manos discutiendo los términos Saben cómo termino, un aguacero Y yo quemando décimo, quemando décimo, décimo Si se lo noto en su cara, si se lo noto en su cara Si se lo noto en su cara cuando me dice que no Si te lo noto en la cara cuando me ausento semanas Cuando te veo en las manos aunque merezca que no Con el plato caliente con ganas dármelo Con la sonrisa de siempre y vos perdonando todo Tal vez que noto la carga de la manera que baila Cuando las aguas se calman cuando se pasa el dolor Dame algo parecer, ya no nos vemos ni comemos ni nada Dame algo parecer, desde que te fuiste siempre llamo una maxi Dame algo parecer, dame algo parecer, dame algo parecer Desde que te fuiste siempre llamo una maxi Dame algo parecer, ya no nos vemos ni comemos ni nada Dame algo parecer, desde que te fuiste siempre llamo una maxi Dame algo parecer, dame algo parecer, dame algo parecer Dame algo parecer, desde que te fuiste siempre llamo una maxi Dame algo Dame algo parecer, de que te fuiste siempre llamo una maxi Gracias.